El problema de él, era que se la sabía, pero no la ponía por obra. A su nombre. El problemita no era que él la estudiaba, porque no es malo que yo la estudie, no es malo que yo me la sepa, del primer capítulo al último capítulo. Lo malo es que yo la estudie tanto y no la pongo en práctica. Lo malo es que yo no camine conforme a la palabra. A mí de nada me sirve que yo la estudie, papito, mi negro, mi gordo que estás aquí. Si no caminas en la palabra, no hay nada más poderoso, no hay nada más grande que caminar en la palabra de Dios Todopoderoso. Mira a su vecino, mira a su vecino a los ojos, mira a su vecino. Y dígale, camina en la palabra. Dígale, camina y vive la palabra. Porque cuando tú vives la palabra.